Bueno lo que estamos lanzando hoy es una primera experiencia piloto que tiene la intención de auto evaluar la propuesta de educación ubicua que estamos que estamos ofreciendo es parte del diplomado en competencias digitales para docentes van a participar alrededor de 20 docentes de nuestra universidad que van a empezar a capacitarse en el uso de tecnologías móviles para la educación las personas que participen del curso se van a poder descargar esta aplicación y comenzar a operar a descargarse los contenidos a participar de foros a través del conjunto de dispositivos móviles que tengan a mano las tecnologías ya son parte de nuestra vida ya han sido incorporadas para para diferentes para diferentes usos básicamente las utilizamos en un sentido comunicativo en un sentido de entretenimiento en un sentido de ocio pero todavía no hemos desarrollado específicamente las potencialidades que tienen estas estas tecnologías para la educación con lo cual relacionar las tecnologías con la educación es es una prioridad y para eso es necesario que tanto los docentes como los estudiantes desarrollen esas competencias que lo les permitan aprovechar las plataformas en ese sentido tenemos en estas instituciones dependientes de la universidad de jóvenes con alta demanda o sea tienen capacidades y siempre quieren innovar requieren de sus docentes capacidades uso de nuevas tecnologías y me parece que este es una en ese aspecto uno de los aportes fundamentales el uso de la tecnología móvil está difundido muy ampliamente entre todos los jóvenes y que puedan acceder a contenidos académicos a través de ellos es es una herramienta que creo yo que va a ser invalorable porque parte de lo que ellos saben parten de su uso y costumbre y a partir de ellos nosotros lo vamos a aprovechar para la educación creo que es un avance significativo la forma de expresarse con los alumnos a través de un pizarrón y etcétera no los no le no les llega no les llega en todo lo que podría llegar los los alumnos están permanentemente accediendo a a celulares a tablet o sea tienen una una un multimedia de acceso que nosotros desde el pizarrón no podemos darse entonces cuando vi esta posibilidad digo bueno todos los intentos que uno ha hecho digamos basados en la experiencia propia y etcétera poder sumar el contenido de gente que ha estudiado en esto y participar del desarrollo me me pareció que es lo que tenía que hacer y